... ... ... ... ... ... ... ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Vuelvo al tiro? Ah, la vuelta. Estoy grabando. Hola. Yo no, falta una parte de los músicos, los que están listos que se arruinan para acá. Están perdidos, están perdidos. Están repartiendo nanay. A mí, a mí, a mí. Ay, qué lindo. Escucha, me falta un vaso. No sé, no sé. Todos con su vaso, jugo, bebida. Ya no queda. Hagamos un saludo. Me falta un vaso. Por los papás que hemos dicho que han cumplido 65 años de matrimonio, nosotros sumamente orgullosos por el acompañamiento que hemos tenido de tan honorables visitas para tan ejemplares maestros de hogar. Por lo tanto, salud, papá y mamá. Salud. 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 Adentro. 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 Y ahora. Adentro. Para juntarse nomás. Y ahora. Chipe libre. ¿Se puede entrar por ahí? Podemos pasar por aquí y por atrás. ¿Por dónde las viejas? Por donde la señora de bajo Perkins, doña por detrás. ¿Ahora? ¿No te dicen las pepitas y las cutillas? Sí, están grandes. ¿No te dicen perfiles? No, de cara no. No estás muy gorda. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.